Mi mujer se llama María, mi mujer tenía un dolor, y me dijo chino, chinito, lleve a madera al doctor. Mi mujer se llama María, mi mujer tenía un dolor, y me dijo chino, chinito, lleve a madera al doctor. En seguida fui corriendo a ver a un especialista, pa' que viera a mi mujer, y la cure a toda prisa. Ella entró en el consultorio, y yo afuera me quedé, la una, las dos, las tres, y mi mujer no salía. Entonces yo pensé, que algo grave pasaría, que allá a buscar al doctor, pa' preguntarle del caso, y me dijo así. No se asuste mi compañero, que no es muy grave la cosa, su mujer está... Mira como bailan, mira como mueven, que mujer sabrosa, como se guenean, que sabrosa, bailan. Con mucho sabor para ustedes, muévanse en la silla, que ya no se va a caer. Ella entró en el consultorio, y yo afuera me quedé, siete días, y mi mujer no salía. Entonces yo pensé, que eso grave pasaría, que allá a buscar al doctor, y al preguntarle del caso, me dijo así.